Quiero volar contigo muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce mi camino Quiero volar contigo muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en tu camino Hoy porque voy con toda la fuerza de un submarino A conquistar esa dama que tanto juega conmigo Voy por el mundo solo y sin amigos Voy dando tantas vueltas sin ningún sentido Pero tú ayer cambiaste mi destino Me diste vida, mucha más vida que el vino No me diste fuerza en los días fríos Me diste ganas de extrañarte Quiero sentir sin ningún motivo No Quisiera estar contigo Quisiera, 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 quisiera volar Dile al mundo que no somos amigos Quiero volar contigo muy alto